Bueno, existen otros tipos de trabajos que son también muy peligrosos, como el trabajo del conductor de un tractor pesado o un bulldog. Y como vamos a ver en el video, un descuido, por pequeño que sea, puede provocar una escena danteza. El conductor de esta máquina pesada tiene una misión casi imposible. Enderezar la máquina de su compañero que sufrió un pequeñito percance y quedó así patas para arriba. La tarea es peligrosa y alguien tiene que colocarle la cadena, arriesgando su propia vida. Todo parece estar en orden y arriba se ha dicho. Pero no contaban con que la pesada máquina tan pronto se vio libre. Voló y voló y voló como la calandria. Y allá abajo está abajo y sin que nadie la pudiera detener. Con ese tonelaje no había objeto que le hiciera tope. Y allá va, y allá va, y se fue. Y ya no volvimos a saber más de ella. ¡Qué insolito! Sí, ¿a quién se le ocurre dejar una grúa en neutro, no? Pues mira. Estas cosas pueden suceder.